Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este un nuevo video Bueno amigos como se podían dar cuenta en el titulo del día de hoy Les voy a mostrar un video de los trabajitos que he venido realizando sobre pintura Pues por favor quería comentarles de que ya llevo un tiempito trabajando con pintura Si se necesita algún trabajito o algo comentarme Estaremos ahí al pendiente Obviamente pues se va a realizar el trabajo un poco más cómodo de presupuesto y todo Entonces pues por favor quédense hasta el final del video Espero lo disfruten Y pues mucho apoyo para lograr salir adelante Espero ese apoyo enorme de ustedes Ese like, activen la campanita y suscribanse Entonces vamos a darle con todo Espero les guste este video parceros Bueno amigos y como les decía en el inicio del video Pues en este día vamos a arreglar este Chevrolet alto Tiene unos golpecitos Por acá le vamos a arreglar todo eso Pues ya está Ahí está la pintura en partes Acá encima por ejemplo ya como se pueden dar cuenta Está súper blanco Por lo que ha estado al sereno Y pues al sol y al agua Entonces eso es lo que causa el deterioro del carro Entonces pues vamos a darle con todo a ver que tal nos queda Bueno amigos acá ya retiré los tornillos del bumper Porque pues la verdad como no se va a pintar todo el carro Solo es esa zona Entonces es mejor quitar el bumper para mejorar la calidad de pintura Y pues no pintar ninguna otra parte Entonces vamos a quitar todo el bumper y ya continuamos con el video Bueno amigos aquí ya hemos bajado el bumper Entonces ya ahorita vamos a proceder a lijarlo Y aplicarle su buena pintada Bueno amigos aquí ya luego de quitar el bumper Vamos a lavarlo muy bien Para que no nos quede nada de tierra, nada de barro Para así mismo poder pintar súper bien Necesitamos que esté pues totalmente limpio Nada de polvo, nada Para que así mismo el barniz y todo nos quede súper bien Y no nos quede con piel de naranja ni nada por el estilo Bueno amigos acá luego ya de que lavamos el bumper Ahora lo estamos lijando Puliendo bien las partes donde se había empezado a saltar la pintura Pues al parecer habían hecho hasta un mal trabajo Porque se saltó la pintura y no tenía base ni nada Seguro habían aplicado solo la pintura Entonces pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda Para que quede bien bonito Bueno amigos aquí ya tenemos listo nuestro bumper Ya como se pueden dar cuenta ya lo tengo sin brillo Para empezar a aplicarle la primer base Entonces pues acá ya lo tenemos listo Para aplicarle la base Entonces vamos a hacerle para aligerar este proceso Bueno amigos así nos va quedando Nuestro bumper Solo nos falta pues echarle otra capa Esperar que seque Pegarle una lijadita Limpiar y pues ya aplicar la pintura Entonces como se pueden dar cuenta Está quedando súper bien En sus comentarios pueden dejar lo que piensan Y pues mejores tips para mejorar en la pintura Muchas gracias Bueno amigos ya luego de aplicar nuestra base Ya procedemos a pulir con una lija súper súper delgada Para así mismo darle O sea para que quede súper suave la pintura Y no nos queden grumos No nos quede nada Nos quede súper bien la pintura Entonces pues ya le voy a dar con una lija súper delgada Para que así mismo pues nos quede súper suave Para poder aplicar la pintura Y pues bueno amigos esto también es muy importante Porque aquí vamos a evitar también Que nos quede la famosa piel de naranja Luego de aplicar la base es muy importante también pulir Para eso para que no nos quede la piel de naranja Entonces pues vamos a pulir y ya luego a aplicar la pintura Amigos así nos va quedando Vamos a empezar a aplicar la pintura Solo me queda limpiarlo Quitar los residuos de base que quede Y listo es que ya para aplicar la pintura Y listo es que ya para aplicar la pintura Bueno amigos acá ya estamos colocando la cinta Ya luego de pintarlo Para realizarle una línea que nos pidió el cliente Entonces pues vamos a realizarle la línea Estamos colocando la cinta Ya únicamente sería aplicar el color Y luego ya ahí sí aplicamos el barniz Bueno amigos acá ya empecé con el aerógrafo Ya voy a hacerle la línea que me pidieron Para que quede bien bonito Entonces pues Como pueden dar cuenta así va a quedar Bueno amigos aquí ya luego de realizarle la línea Ya le aplicamos el barniz Pues quedó súper bonito como se pueden dar cuenta Entonces pues Esto es hasta ahora comenzando Ya más adelante pues si Dios quiere estaremos aprendiendo muchas cosas más Les pido por favor que me den mucho apoyo Yo quiero pues progresar salir adelante Tener mis cositas por ahí para Para así mismo ayudarle a ustedes Si a alguien le interesa pues Hacerle algún trabajo de pintura o algo a su carro pues Me puede informar y yo le puedo colaborar Hay en muchos lados que a veces uno no puede Porque la verdad cobran súper caro Entonces pues Con una ayudita pues ahí se les puede colaborar Y obviamente se les va a cobrar un poquito más barato Pues es cosa de que De que me avisen y sacar un tiempito Y pues se les deja Bien las cosas Hecho de buena manera Porque pues muchas veces se hacen a las carreras Y no queda bien Entonces pues amigos aquí está Ya casi finalizando mi trabajo Me falta Me faltaría únicamente pues pintarle Ahorita vamos a realizar la pintada del techo Entonces pues ahorita Ya vamos a realizar la La pintadita del techo Y Y estoy pensando pues hacerle un diseñito a los rines Entonces pues no sé si Si le Vamos a hacer un diseño a los rines bien Bien bonito Entonces pues Vamos a darle con todo A ver que tal nos queda este lindo Bueno amigos Y aquí ya estamos Pues al otro día Como se pueden dar cuenta Ya lo pintadito El techo también Quedó súper bien Y pues por aquí ya tenemos el El bumper entonces Pues como se pueden dar cuenta Esperemos a ver que Que tal nos queda al armarlo Pero pues igual Nos falta El diseñito que le vamos a hacer a los rines Porque pues tiene un diseño De hace tiempo O sea el diseño de cuando se compraron originales Y ya Ya pues nos llama muy bien la atención Vamos a intentar Dejarlos algo mejor Entonces vamos a darle con todo Y a mejorarlos Y a mejorarlos Bueno amigos aquí ya tenemos listos los rines Ya los lijamos Están listos para pintar Entonces vamos a A darle con todo A ver que tal nos quedan Espero sus comentarios Y pues por favor Como les digo Mucho apoyo Y por favor pues Eh Buenos comentarios Para así seguir mejorando Con Con este trabajo De la pintura Y espero muchos tips suyos Para que Para que pues Seamos grandes pintores De aquí a mañana Entonces por favor Mucho apoyo Amigos acá ya Le hicimos el El diseño A nuestros rines Estoy esperando Que sequen Para aplicar el barniz Y pues Para que se marque la diferencia Se note Como se ven de bonitos Van a quedar Super brillantes Entonces pues Así nos han quedado Esperemos a ver el resultado Que tal nos queda Con el barniz Bueno amigos Y así nos ha quedado Pintado Las partecitas De este Chevrolet alto Muchos pueden dar cuenta Así nos quedaron Los rines Quedaron Super bonitos Algo diferente A lo que pues Ya tenía antes Que Esos rines Los tienen Casi todos los carros Entonces Se ve ya muy Muy copiado De todo Así nos han quedado Pues el azul oscuro Combinado Bien con el rojo Y el bumper Así nos quedó Amigos Como se pueden dar cuenta Quedó Super Super bonito Quedó muy bonito El bumper Y el techo Igualmente Y ahora Si no Ya no es blanco Sino quedó Super bien Del color Que Que debería ser Pues encima Ya tenía Un hongo Y ese hongo Era el que se estaba Comiendo ya la pintura Un honguito blanco Que les empieza a salir Ya removimos Todo eso Y pintamos Y quedó Super bien Espero les haya gustado Y pues Espero mucho el apoyo Igualmente Pues si necesitan Por acá cerca Que les haga algún trabajo O algo Pues no es más Si no Me escriben Se comunican conmigo Y pues Estaremos Trabajando Un poco más Como Bueno amigos Hasta aquí ha llegado Este video Espero les haya gustado Espero les haya gustado Como Como quedaron Y pues Si tienen un diseño Que les parece Que ya no les gusta Se les puede hacer algo Algo mejorado Y pues Como se pueden dar cuenta Queda super bien Se le cambian Sus tapitas Y listos Bueno amigos Hasta aquí ha llegado Este lindo video Espero les haya gustado Mucho Espero su apoyo Que me apoyen Mucho Mucho Pues como les decía Entonces Si requieren Algún trabajito Un retoquecito De pintura En motos Carros Si hay que pintar Bicicletas Lo que sea Pues estaremos Ahí al pendiente Para realizar Sus trabajos Pues como les decía Un poco más cómodo En varias partes Pues la verdad Se cobra Super caro Entonces Estaremos trabajando Un poco mejor Por favor Mucho apoyo Dejen su like Activen la campanita Y Suscríbanse Entonces Pues por favor Mucho apoyo Vamos a darle con toda Y pues Esos comentarios Con buena vibra De algo para mejorar Entonces Por favor Mucho apoyo Vamos a darle con toda Y gracias Adiós